Hola, mi amado ser de luz. Te invito a que escuches este audio todos los días, por mínimo 21 días. Y tal vez te estarás preguntando ¿por qué 21 días? Son mínimos 21 días para fomentar un hábito. 21 días para que tu mente subconsciente traiga a nivel consciente todo lo que necesitas saber para un cambio, una transformación. 22 días para que tu mente subconsciente. El poder primordial. Así que estés haciendo lo que estés haciendo, simplemente toma una fuerte, lenta y profunda re-inspiración, haciéndote consciente de tu cuerpo. Haciéndote consciente del poder que hay dentro de ti a través del inhalar y el exhalar. A través de la respiración regresa la tensión a la aquí y a la ahora, solo sintiendo el poder que hay dentro de ti cuando respiras. Inhala profundo, sostienes el aire y exhala, suelta. Puedes repetir mentalmente o alto y fuerte, atreviéndote a vibrar. Hoy me conecto con el mejor momento de mi vida. Hoy yo soy la fuente de mi creación. Yo soy la resurrección y la vida de todo el bien en mi corriente de vida. Hoy es el mejor día de mi vida. Yo soy el poder y la fuerza de Dios en acción. Yo soy ascendiendo a la luz. Yo soy salud perfecta. Yo soy bienestar. Yo soy alegría. Yo soy mi poder de creación. Yo soy la magna presencia. Yo soy abundancia. Yo soy abundancia. Yo soy abundancia. Yo soy paz. Yo hoy me abro y recibo lo mejor de la vida. Yo recibo abundancia. Yo recibo éxito. Yo recibo prosperidad. Yo soy la fuente de paz. Yo hoy siento y manifiesto solo la paz en mi vida. Yo soy la fuente del perdón. En este instante me libero de toda energía discordante del pasado. Yo soy la llama violeta que limpia y transmuta toda discordia. Yo soy la luz del perdón para ascender y prosperar. Yo soy la luz del perdón y pido perdón a todo aquel que sin querer he hecho daño. Yo soy la luz del perdón y a través del perdón me libero del juicio, del miedo, de la culpa. Yo soy la llama violeta que disuelve las discordias, las limitaciones y me expando a lo nuevo. Yo soy mi fuerza, mi poder y mi voluntad. Yo soy la fuente de mi creación. Yo hoy siento y manifiesto lo mejor en mi vida. Yo soy la voluntad de Dios. Yo soy el poder de crear. Yo soy ese yo soy. Yo soy la inteligencia divina manifestándose ahora mismo. Yo soy la luz en mis ideas claras, en mis pensamientos claros, en mis acciones correctas. Yo soy la inteligencia divina. Yo soy inteligente. Yo soy el poder de acción consciente. Yo me abro lo nuevo. Yo soy lo nuevo. Yo activo la fuente de mi poder porque yo soy ese yo soy. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy amor. Yo soy la fuente del amor que se expande en todo mi ser y armoniza mis pensamientos y mis ideas claras. Yo soy el amor y la dulzura que merezco. Yo soy la fuente del amor y doy puro amor en todo mi entorno. Yo soy el amor que purifica y sana cada una de mis células. Yo soy la fuente de mi creación. Yo soy, siento y manifiesto todo el bien en mi vida. Hoy recibo solo bendiciones. Hoy recibo la grandeza del universo. Hoy yo soy el poder de Dios en acción. Yo soy creando mi voluntad y mi voluntad es ser feliz. Yo soy manifestando la fuerza, la creación y la compasión divina. Yo soy, siento y manifiesto solo la paz. Yo soy, siento y manifiesto solo la luz. Yo soy el reflejo de la luz. Yo soy instrumento de paz. Yo soy instrumento de luz. Yo soy alegría. Yo soy la alegría que fluye en el día a día. Yo soy abundancia. Yo soy opulencia. Yo soy libertad. Yo soy el gozo de la vida. Yo soy la creación divina y plena. Yo soy magia. Yo soy ese yo soy. Yo soy la grandeza de Dios. Yo soy perfección divina. Yo soy. Yo hoy siento, creo y manifiesto lo mejor de mi vida. Yo me abro a recibir. Yo recibo la luz. Yo me abro a todo lo bueno. Yo recibo todo el éxito. Yo me abro a la magia del universo. Yo soy creando magia. Yo soy la fuente de Dios. Inhala profundo. Ahora abre tus brazos a esa grandeza que has creado. Esa grandeza que eres. Esa grandeza que manifiestas. Recibe el milagro porque el milagro ya está hecho. Gracias, gracias, gracias. Recuerda tu intención. Eres instrumento de luz y estás aquí para brillar. La luz en mí. Saluda y bendice la grandeza y la luz que se expande en tu vida ahora aún más. Namasté.